Cálmate, hermanito, cálmate. Toma un poquito de té. Aquí traigo a tu corderito descarriado. Por favor, no le digas que te he contado. Luego se desquita cuando estamos solos. Vaya, hasta que apareció el señor. Fui a platicar un rato con unos amigos. Y uno de ellos se llama Don Tequila, ¿no? Hasta acá llega el olor. Creo que ya soy grande para tomarme una cerveza cuando quiera. Sí, pero no para pasarte todo el día en la cantina dejando a tu mujer abandonada y enferma. Por favor, hermanita, no le culpes. Él no sabía que yo me encontraba mal. Claro, tú lo aguantas todo y te lo callas para dejarle bien. Pero es una vergüenza que las vecinas tengan que llamarme porque se dan cuenta de la vida que llevas. Ay, Dios mío, ¿por qué se meterán? No sé, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque quieren a mi hermana. Y siempre la ven enferma, llorando y sufriendo malos tratos. Porque eres un malvado sin conciencia. Por favor, no lo insultes. ¿Qué culpa tiene él? No lo defiendas encima. ¿Ves cómo te quiere? Sí, pobrecita. Sí, me da mucha pena. Reconozco que la vida que le doy es horrible y no hay derecho a que una persona sufra tanto. Y como yo no puedo cambiar porque no me doy cuenta del mal que te hago. La única solución que veo es que... que nos separemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!